Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, por supuesto, ¿cómo no vamos a acompañar un planteo de protección de los trabajadores de la salud? Lo sorprendente es que se tenga que votar una ley especial para aplicar otras leyes vigentes, porque prácticamente ninguna de las medidas que aquí se está planteando sistematizar, son nuevas. ¿Desde cuándo? Cuando se trabaja con enfermedades de este nivel de contagiosidad no hay que considerar y tomar en cuenta las condiciones de bioseguridad. Bueno, desde siempre, porque la salud pública no se respeta ningún protocolo, resultado del desfinanciamiento y los ajustes sistemáticos de todos los gobiernos, y ni hablar en la salud privada. Que es un negocio, no una institución o instituciones para cuidar la salud de la población. Están al servicio de hacer un negocio, y todos lo sabemos. Y todos sabemos que si tenemos una enfermedad grave, yo desafío a alguien que me diga que si tiene una situación grave con su hijo, si lo va a llevar a una clínica privada, no se va a ir corriendo al Garrahan, o a cualquiera de los otros hospitales pediátricos de primer nivel estatales, para que allí lo atiendan con todo lo que se necesita. Aún con la precariedad de lo que se llama la hotelería, pero sabiendo que los profesionales de la salud van a hacer todo lo que esté a su alcance para poder sacarlo adelante. Entonces, la novedad probablemente que introduzca esta ley es los testeos masivos en el personal de salud. Otra cosa que llega tarde, llega cuando ya tenemos uno de los mayores índices de contagio en el personal de salud del mundo. Es notable porque el resto de las variables en el cuadro general dan relativamente bien, sin embargo, en el personal de salud a plazo total, porque justamente no se han tomado las medidas preventivas. Acá hemos escuchado diputados y diputadas diciendo que anda bárbaro el sistema de salud de la ciudad. Yo simplemente los remito a la intervención de Gabriel Solano en la legislatura, mostrando lo que se supone que es una máscara y una gomita que se rompe. Por favor, tuvo que haber paros y movilizaciones del personal de la salud, los médicos de Santa Fe tuvieron que hacer un paro. Los trabajadores de la salud de distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires, de otras provincias, de la ciudad, tienen que hacer asambleas para reclamar que aparezca lo mínimo elemental. Es realmente un escándalo. Entonces, ¿saben qué no tiene este proyecto de ley? Y yo entiendo que debe haber sido condición para que debiliten el tratamiento, no tiene una partida presupuestaria. ¿Qué hay? Reasignación de partidas ya existentes. Otra vez, llamó la atención. Seguimos, seguimos votando medidas de poderes discrecionales para reasignar partidas de un presupuesto ya ajustado, prorrogado y demás. Entonces, por eso traje el cartel que tengo ahora en la banca. No lo tenía hace un rato, ahora lo traje. Dice, basta del pago de la deuda externa, porque si seguimos pagando la deuda externa, no va a haber ni presupuesto superior para poder llevar adelante estas medidas que son necesarias, ni va a haber presupuesto para realmente enfrentar la pandemia. Por eso, una vez más, este Congreso debe tratar todo lo que atañe a la deuda y debe tratar el impuesto a las grandes fortunas que hemos propuesto desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Muchas gracias. Gracias, diputada.